El técnico José Baraka En el año 77 tuvo problemas cuando el equipo marchaba líder y tuvo que dejar el equipo. Esto lo aprovechó la brujita Verón quien a la postre como jugador logró el título también como técnico. La información fue confirmada desde Buenos Aires luego de que se ha lamentado la partida de un gran jugador que tuvo la oportunidad de actuar tanto en Independiente como en River Plate y San Lorenzo. Fuera de Argentina lo hizo en Colo Colo de Chile y terminó su carrera en Miraflores en el Perú. Recordemos que José Baraka hizo parte del seleccionado argentino en los mundiales de Suecia en 1958 y en el recordado mundial de Inglaterra en el año 1966. Con gusto, la información del fútbol aquí en el diario virtual El Avance les informó William Sabogan.